¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y bueno, verdolagas, después de la eliminación de la Liga Betplay 2020, el club en las horas de la mañana informó que varios jugadores no continuarán en la institución para este 2021. En el comunicado emitido en las horas de la mañana, el club informó que el arquero José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacios, Estefano Arango, Diego Brajieri y Fabián González Lazo no continuarán con la institución. Estos jugadores terminaban su contrato en este mes de diciembre y el club no procedió a renovarlos. El equipo verdolaga también anunció que en los próximos días se estará confirmando la nueva contratación del cuerpo técnico que estará para este 2021. Asimismo, se anunció que estarán pensando en los nuevos fichajes y en las posibles salidas de la institución. Por ahora, hay cinco confirmadas, como ustedes saben, son Elibelton Palacios, Estefano Arango, Diego Brajieri, José Fernando Cuadrado y Fabián González Lazo, que por el momento es el único jugador al que se le conoce una oferta formal desde el fútbol tailandés. Para los que se preguntan por el futuro de Cristian Blanco, Jorge Segura, Jason Perea y Gerson Candelo, actualmente estos deportistas tienen contrato vigente con el Atlético Nacional y su continuidad depende de las decisiones que tome el nuevo cuerpo técnico, en este caso, Alexandre Guimaraes. Verdolaga, yo les pregunto a todos ustedes, ¿están conformes con las salidas que se dieron de la institución? Déjenme conocer sus opiniones en la caja de comentarios. Y para ir terminando, se espera que en esta semana con la llegada de Alexandre Guimaraes empiecen a dar algunos nombres para los posibles refuerzos del Atlético Nacional. Por ahora, hay bastantes, pero en este caso no hay ninguno confirmado. En un próximo video estaremos hablando de todos los rumores de salidas y fichajes que hay en torno al Atlético Nacional. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por el momento. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que apoyen el crecimiento de este canal y así mismo no se pierdan de la mejor información del verde. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.